¡Suscríbete! 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 442 ¡Vamos, eh! Tras, 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 y tras, 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 tras. ¡Oye! ¡Y palos de go! ¡Echo! Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que te busques, por más que te juntas, tú eres contigo. Y tantas noches, te quedas tan llano, sin un derroche. Por este cielo, por esto te adoro, tú eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, no la sabe apuntar, yo lleno de besos y alicia sucia. Pero está dormido, no vienes salir ya. Te abrazo un beso, me trago contigo, mando en un desierto. Tú no estás dormido, solo está mi almohada. Y esto fue lo hueco que dejó, la robada. Pero aquí yo sigo, con un clásico. ¡Vamos! 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 Callado y ausente, y sufrí en silencio, como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, como sigo viva, solo para amarte, pero como estás hallado sufriendo, como las palabras se las lleven el viento. A veces regreso por allá de angustiar, te lleno de besos y caricia mundial, pero estás dormido, nos pides en el cariño, y abrazo mi pelo, me encuentro conmigo, a nuevo despierto, solo estás dormido, solo estás dormido, solo estás dormido. Solita me dejaste, solita me querés, solita me dejaste, solita me querés, me dejaste, solita me querés, solita me querés, solita me querés, solita me querés. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo, con la mano abajo, con la figurita, con la figurita, con la figurita, con la figurita. Déme un brinquito, déme un brinquito ¡Una bulla, una bulla! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Menea fe! 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 ¡ ¡Adiós!